La jornada sindical regional se realiza acá en Puerto Iguazú, en el Hotel Amerian, a partir de las 10 de la mañana, donde van a participar, entre otros, Hugo Yasky, Estela Maldonado, por supuesto Estela Leverberg, que es la representante UDPM acá de la provincia de Misiones, y vamos a contar también con la presencia de otros gremios del NEA, como Ser Corrientes, Formosa y Chaco. Vamos a recordar el inicio de todo el proceso de muchas transformaciones que se logró con ese comienzo de la Carpa Blanca hace 15 años, entre ellos la nueva ley de financiamiento educativo y otros temas, así que vamos a tratar esos temas. También se va a tratar el tema de la erradicación del trabajo infantil, que es una de las preocupaciones que tiene el sector docente, y, entre otras cosas, vamos a ver también el tema del nuevo frente que se va a conformar, que es el Frenase, para recuperar la soberanía de nuestros recursos de hidrocarburos, como sea el tema de YPF y otras cosas. ¿Por qué toca específicamente este tema? Sí, porque digamos que es algo que está en pleno auge ahora con el tema del gobierno español, de las repercusiones que tienen las reuniones que se están haciendo, así que es importante recuperar lo nuestro. Hablando ahora de la parte gremial, ¿cómo está la situación con respecto a los reclamos que se vienen haciendo permanentemente? Bueno, los reclamos fueron escuchados, ya el día de mañana van a estar percibiendo el proporcional de vacaciones, aquellos docentes que todavía no habían cobrado, y ya creo que prácticamente todas las suplementarias están pagadas, mañana también se paga el FONIP, el incentivo docente, con el nuevo valor, los 100 pesos más, o sea, 50 por cargo, en el artículo 9. Entonces, la reunión se va a dar mañana, ¿a qué hora y dónde? Bueno, la reunión va a ser mañana en el Hotel Amerian, a partir de las 10 de la mañana, así que lo esperamos, ya están llegando las invitaciones a todas las escuelas para el directivo y un docente que los quiera acompañar. Gracias.